Yo quisiera decirte que te quiero como nadie en la vida te haya dicho voy a buscar palabras en el cielo de las que dice Dios allá en el infinito yo quisiera besarte de otro modo que entregarte un amor desconocido yo quisiera besarte no sé cómo y conocer por ti tu amor que es tan bonito has de hallar en mis ojos la tristeza de no haberte encontrado desde niño siempre tuve tu nombre en mi cabeza será porque nací pensando en tu cariño y